Ahora está el municipio de Reño de Valverde, donde se ha vuelto a producir un hecho lamentable. Hablamos de un nuevo abandono, Eduardo Pulido, de una cama de perros. Cuéntanos. Muy buenos días, Canarias. Es tremendo, la verdad, lo que está pasando en este comienzo de año. En enero de 2020 ya son tres camadas de cachorros recién nacidos los que se han abandonado en la isla del Hierro. Y lo que siempre pasa es la Protectora de Animales, el Joaclo, por eso nos hemos venido a sus instalaciones, la que se encarga de todos estos cachorros recién nacidos. Vamos a pasar porque ya su vicepresidenta y colaboradoras de la Protectora nos están esperando por aquí. Vanessa, muy buenos días. Buenos días. Por decir algo, porque lo que está pasando es increíble. Primer ejemplo, estos cachorritos que son tres hermanos, uno de ellos lo tenés en tus brazos, ¿qué pasó con ellos? Pues nos avisó una turista que estaban en el Mirador de Isora y afortunadamente ella entró en los baños públicos y los habían dejado ahí en una cajita a las tres hermanas. Vale, fueron abandonados en una caja dentro del baño de señoras. Segundo ejemplo, Vanessa, la otra camada de siete perros que ¿dónde fueron abandonados? Ellos fueron en la puerta de la iglesia del Mocanal. Los dejaron también ahí en una caja y también nos avisaron. Vale. Había un tercer caso que los hemos contado en el día de ayer, que había una tercera camada que fue abandonada en el pueblo de Timijirá. Porque finalmente nos congratulamos que su dueño se hizo cargo de ellos. Pero Vanessa, lo que venimos diciendo, ¿qué está ocurriendo con esta entrada del nuevo año y este abandono masivo de perros en el hierro? Bueno, pues queremos pensar que es un pequeño avance porque antes muchas veces camadas indeseadas ha habido siempre y antes a lo mejor tenían un destino peor. Y sin embargo ahora pues queremos creer que los dejan en sitios públicos para que los encuentren y tengan una oportunidad. Sin embargo no es la solución. La solución sería por supuesto esterilizar y que no pase ese embarazo. Pero pedimos por favor que en el caso de que ocurra ese embarazo indeseado y salga en una camadita, que pidan ayuda. Que nos pidan ayuda y que nosotras en la medida de lo posible vamos a ayudar siempre. Pero es muy diferente para nosotros. Que puedan permanecer con la madre, que eso es bueno para los cachorros que tienen mucha mejor nutrición y comportamiento y todo, aprenden mucho más de la madre. No nos generan el problema que nosotros solo tenemos las dos casas de acogida de Eva y de Bárbara y están completamente saturadas y haciendo mucho esfuerzo, combinando aquí con el refugio, con sus trabajos, con todo. Y sobre todo a la hora de buscar adoptantes es diferente. Tener una fecha de nacimiento, saber cómo son los padres para poder decir serán de tamaño pequeño, nos facilitaría mucho la tarea. Y nosotros igualmente, pues como en el caso de Temígira, que es otro que tenemos en frontera, colaboramos, ayudamos, siempre y cuando sea el compromiso de que van a esterilizar a esa madre y no va a volver a pasar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, esas amigas también del Juaclo, que se han encargado en sus propios domicilios de cuidar a todos estos perritos. Una cosa muy importante y para que entiendan la labor que está haciendo esta protectora de animales. En toda la isla no hay ninguna protectora y siempre es el Juaclo la que se encarga de recoger a estos cachorros, ver que están en buen estado, desparasitarlos, vacunarlos y buscarles una nueva oportunidad, un nuevo hogar. Así que nosotros aplaudimos esa labor del Juaclo, pero desde luego hacemos un llamamiento desde esta casa, Radio Televisión Canaria, que no se siga abandonando perros en la isla del Hierro.